¿Cuál es el que viene de Green? ¿Apple? Bueno, la de Smirno. Smirno, Smirno, Smirno. Ay, yo no sé qué yo tengo puesto. Ah, ok. Un... Ay, ¿qué tiene? Karol G, no me gusta tu música. No me gusta tu música. No me gusta, más bonita cómelos. Ay, pues tiene el guitar. ¿En serio? ¿Me llegó? ¿Quién es? ¡Ah, ah, ah! ¡Joder, joder! ¡Eso mismo, vésele un paletazo! ¡Me dio a mí! ¡Mira allá! Por favor, señor, yo no le hice nada. Eso fue Karol G. Eso fue Karol G, señor, por favor. Ay, bebé. Ay, una sombra. Ayuda. ¿Por qué Dios, señor? ¿Por qué Dios? Karol G le mete el paletazo y te busca a ti. No, ella le dio, ya le dio. ¡Ay, señor! Karol G se me dejó sola. ¡No, ustedes, señor! ¡No! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! no venga por mí no 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 vete vete maquita ok tengo tengo la ronda por favor no me bajes todavía bájame 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 cobrona jurad jurad me perdió mi generador jajaja puto hay muchas gracias señora terminó 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 se quedó por acá el cabrón buscándome yo sé que yo vi a carol g yo quiero autógrafo voy para tu generador soli no no voy para tu generador soli soli que hay un tótem donde me va a enganchar que tu le das a normal vamos a ver si viene para acá soli yo voy caminando yo voy sin prisa mira ya tú está el level 1 y yo también acá por ahí viene sarina por ahí viene sarina ay sarina vente 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 corre salí corre salí vamos a curarle vamos a curarle aab y usted es un cabrón, mira ahí hay un toto vamos a volver para mi generador tenemos que llevarte ese cabrón pero que generador te está haciendo ya lo tienes ay me dio ay me dio ay me dio ok le dio el generador tengo chance oh shit oh shit me voy por aquí señor por favor señora el nombre del padre del espíritu por favor señor por favor no me toque he roto dos totes voy por el gancho ya pa que ok dale señor no no tengo el mi perc señor sácame el tentaculo eso dale duro papi dale duro vámonos pa acá vámonos pa acá qué motor tú estabas trabajando no es que ella está ahí peleando me dejó no hay otro por acá atrás hay un totem cerca del área del killer shack me dejó me dejó me dejó me dejó yeah 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 no ay jeffrey no 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 dios mío jeffrey estoy haciendo el zombie lo voy a llamar jeffrey star ¿dónde? en el templo arriba ok encontré a la random jeffrey 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 eso le pasa por no dejarlo genial bueno yo me voy a quedar en este generador hola ¿cómo está? el totem dale bebé acertoten 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 y el pendejo este me deja se están con el poppin árbol ronzarina usted no cree en nuestros ancestros señor ¿por qué? ¿por qué vienes conmigo? jodiendo casita los esquichos pero señor ¡no! ¡ah! ay señor ay señor pero que usted hace pero que usted hace señor ¿tenía dos vasos? sí de eso me está más gozo ya señor está cargando el otro vena para allá para otro por otro lado oh my god Míralo por que le exploté te dejo señor claro, ahora viene por mi me dejó, me dejó me dejó, me dejó, me dejó I'm sorry, I'm sorry I'm sorry vamos a matar el generador vamos a terminar este chongo señor, por favor ok, ok no, no está conmigo no está conmigo eso ¡Ay Jeffrey! Me asustaste Jeffrey Star a ver este aquí Hola, ¿estás bien? Tiene un generador en la colina En la colina del Señor Jesús Oye, ¿dónde está la random? Prendí el toque Ok, está cerca de nosotros Sí, viene por ahí, vete Ok, 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 ok ¡Meow! ¡Ay, señor! ¿Pero por qué usted es así? ¿Por qué usted es así? ¡Dale el generador y vete, cabrón! ¡Dale el generador y vete, cabrón! ¡Vete! ¡Sale! Va a apagar el toque Ah, qué cabrón, hija de puta Bueno, yo me voy aquí Para que no vea mi aura Es que ellos no me la disparan Voy por ti, Solis ¡Niow! ¿Ya lo volvió? Ok Estoy aquí Nadie viene para acá Yo estoy aquí, nena Aunque yo no estoy aquí Está viendo los otros Lo termino, lo termino, lo termino Vamos a curarla ¡Cura! ¡Cura, coño! ¡Te lo termine, cabrón! ¡No, no, no! ¡Yo curarte! ¡Yo curarte a ti! ¡Te lo termine! ¿Cómo, cómo carajo me estaba curando a mí Si yo no estoy herida? Yo tengo la vacuna Ah, ponme la vacuna De los que hacen lírica Pero no hacen fortuna Yo los invito a dormir en la cuna ¡Ay, Dios, me dejó! ¡Sí, vino por nosotras! ¡Dame nuez! ¡Ya! ¡Mamá, no estoy viendo los totens! ¡No sé por qué! Estoy en la puerta más cercana Del motor que hice Sí, 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 sí ¿Dónde están los totens? ¿Dónde están los totens? ¿Dónde está el totens? El totens que la apagó Tiene que ser Ok, ok Mira, están abriendo una puerta para acá No, 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 nena ¡Qué te pasa! ¡La verdad que tú te mueres! ¡Ey! ¡Vamos a curarte! ¡Vamos a curarte! ¡Venga, Noe! ¡Ay, bendito! Le esquivé el lático Le esquivé el puño Y le terminé el motor en la cara Muy bien Mano, ¿por qué tiene Noe? ¡Qué estúpido! ¡No, nena, vete! ¡Vete, nena, vete! ¡Él no está ahí! ¿Qué te viste ahí? Estupideces como estas son las que hacen que te maten ¡Qué duro! ¡Mira, míralas, míralas! ¡Ah, chutea, mamá! Pero Señor ¡Mira, míralas! ¡Mira, míralas! ¡Mirralas! ¡Mira, míralas! ¡Mira, míralas! ¡!... ¡Qué cabrón! pero y ve pa puerta cabrona ve pa puerta coge el balance landing eso de eso dale coge balance landing coge balance landing imagina que te vaya a correr poquetito o está buscando el hatch tiene que ser porque eso 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 dale dale balance landing adiós nos vemos sweet nothing que nombre tan bonito para un kidder tan pendejo exactamente una dulzura no ¿é? no 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 Gracias.